Un nuevo comienzo. Tras un 2022 para el olvido, delantero peruano Paolo Guerrero tendría la opción de volver a una liga importante del continente, apuntando a Chile como su nuevo destino. Esta opción se activa tras la inminente partida del delantero argentino Juan Martín Lucero, dejando el puesto y el cupo de extranjero libre. Por lo pronto, el depredador es el candidato firme como su posible reemplazo, así informan desde tierras sureñas. La intempestiva partida de Juan Lucero de Colo Colo, deja una vacante en el ataque y un cupo de extranjero, y en medio de sondeos, Guerrero aparece al alcance de la mano para resolver la urgencia inmediata del cacique, escribió Red Ball. Cabe recordar que el delantero de 39 años se encuentra recuperado al 100% de su lesión a la rodilla, y apto para fichar por cualquier club al estar libre. Un punto a favor, es que el mismo técnico del equipo, Gustavo Quinteros, había mostrado interés en él hace solo 6 meses atrás. De concretarse su llegada a la Liga Nacional de Chile, sería algo sumamente mediático en todo el continente, y podría beneficiar al club en lo publicitario. Se liberó. Cristian Cueva, volante de la selección peruana, y es jugador libre luego que Alfa T, no le cumpla con el pago de los 4 meses que le debía. Una situación similar que le pasó al delantero peruano Alex Valera. El periodista argentino César Luis Merlo, informó que Alarino quedó libre, dispuesto a escuchar ofertas, luego que el club árabe incumpla con sus remuneraciones. Como es sabido, Alianza Lima viene varias semanas intentando el préstamo de Cueva por 6 meses. Las informaciones indicaban que el jugador había accedido, pero el club era el que no quería ceder al volante. Esta situación cambia todo en la operación, y facilitaría su llegada a tienda íntima. El mismo hombre de prensa, reconoce que el acercamiento de Alianza se reactivó, y sería el principal candidato. No obstante, señaló que otros clubes del exterior, como Boca Juniors e Independiente de Argentina, también han buscado contacto con el 10 de la selección en su momento. Si te gustó el video, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.